Para estos fanáticos, Ronaldinho siempre ha inspirado magia en el fútbol. Cambió la forma de ver el fútbol con sus jugadas, con su clase, con regates. Y eso fue un nuevo modo de ver el fútbol para nosotros. Ronaldinho, como dice la pancarta, es el dios del fútbol. Es la pasión, la alegría con la que juega. Es un dios. Obtener un autógrafo o una fotografía del crack brasileño era la principal misión. La foto, yo creo que es el mayor anhelo, una foto y el autógrafo. Con tal debe, lo seríamos felices los tres. Este retrato del invitado más esperado se llevó todas las miradas y su destino era que su dueño natural se quedara con el cuadro. El arte de mi papá lo realizó en cuatro horas y aprovechando el cruce de la llave en las Libertadores, que me inspiró, que es el mejor día de la historia, y aprovechando la ocasión que visita la ciudad, un pequeño homenaje. Después de tanta espera y ansiedad llegó Ronaldinho y de la calma se pasó a la euforia. ¡Ronaldinho! 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 El carisma de la superestrella de 34 años se mantiene en cualquier lugar del mundo y desde el bus transmitió su alegría. ¡Ronaldinho! ¡Ronaldinho! Son pocas las oportunidades de ver en Colombia jugadores que son diferentes en el balompié mundial y Medellín comenzó a disfrutar la estadía del crack Ronaldinho. ¡Ronaldinho! ¡Ronaldinho! ¡Ronaldinho!